Música Bueno amigos aquí les enseño a hacer un efecto de post 3D en photoshop Bueno se va en archivo, nuevo Yo elegiré un tamaño de 400 de anchura y 400 de altura Le damos ok Lo rellenamos de negro Ahora nos vamos a filtro Interpretar Destello Le damos a 125 ya que elige la posición donde quiere estar Bueno le damos ok Ahora nos va a filtro Artístico Y fresco Bueno ahora en tamaño de pincel 3 Detalle de pincel 10 Y textura 1 Le damos ok Bueno ahora nos vamos a archivo, nuevo Y yo elegí 400 fue 400 Ya le doblamos O sea 800 Le damos ok Seleccionamos la capa La anterior No perdón La rellenamos de negro Seleccionamos la capa anterior Control más A Control más C Control más B Y control más E Bueno ahora nos vamos a filtro Estilizar Estilizar Y El del arco iris El del arco iris O si no Seleccionamos la capa a fondo Y control más U Le marcamos colorear Luminosidad Luminosidad Yo le daré unos Dos Saturación 100 Y 227 En tono Bueno ya está Saludos Saltín Y bye Luminosidad El del arco iris El del arco iris